Escándalo en la diócesis del Alto Paraná, viene como blanco a un sacerdote. Nos va a comentar más detalles Elba Espinoza en este contacto en vivo e indirecto. Elba, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un escándalo más aquí en el este del país, pero esta vez en lo que es, son las carpas de la Iglesia Católica. O sea, una iglesia muy respetada también, sabemos el país es bastante católico también y generó un revuelo este hecho aquí en Ciudad del Este y alrededores. El sacerdote involucrado posó en imágenes para una fotografía en un motel con una supuesta amante. Se trata de Víctor Hugo Montiel, quien a estas horas ya dejó de ser sacerdote porque él renunció tras darse a conocer esta situación. Las fotos fueron divulgadas en redes sociales ampliamente, ya también en los medios de comunicación. Y luego él se puso también a disposición en las redes sociales a la opinión pública pidiendo perdón y diciendo que la foto pertenece al año pasado, pero que realmente ocurrió y pedía disculpas. Él estaba sirviendo en la parroquia Cristo Rey y la capilla Santa Lucía, ubicadas en el kilómetro 11 a Carag, en este caso de Ciudad del Este. Y las fotos muestran al sacerdote en un motel junto con una joven que según fuentes cercanas también le habría extorsionado a esta mujer anteriormente para no divulgar las fotos. Porque se nota en la foto que no es una foto desprevenida, sino que es una foto en donde ambos posan y se toman la fotografía. Él acceda a esa fotografía, terminó justamente aceptando que ocurrió y renunciando también. Esta tarde nosotros, en nuestro equipo periodístico, estuvo queriendo hablar justamente con el obispo de la diócesis de Ciudad del Este, el padre Pedro Collar. Y nos mencionó que mañana a la mañana él va a estar dando declaraciones a la prensa al respecto porque la diócesis también emitió un comunicado referente a este caso. Porque no podía dejar pasar esta situación porque hubo una indignación muy fuerte entre la feligresía católica. En este caso el comunicado menciona que el obispo, Monseñor Pedro Collar, y su consejo justamente están llevando una investigación exhaustiva referente a lo ocurrido con este sacerdote y su entorno en esta localidad, en esta comunidad. Sus seguidores también están allí en la parroquia, en la capilla, los feligreses están expectantes a esta investigación que pueda hacer la diócesis y también qué determinación tomar más referente a él luego de esta renuncia. Exactamente. A ver, podemos ver la publicación hecha por el sacerdote que hasta ahora estaba con paradero desconocido. Él renunció a la diócesis, no al clero, no a la sotana. Eso es un proceso un poco más complicado. Pero él dice acá, y esto quiero compartir contigo con la teleaudiencia, buenos días, bueno, por lo menos buenos deseos tenía el inicio de este texto. Bueno, pido perdón de todo corazón por no haber sido un buen pastor y un ejemplo de vida para todos. A esto me quiero referir. Hay unas fotos, una sola la que vimos, y video. Significa que están circulando también otras fotos y video que están circulando sobre mi persona. Son fotos de antes, y no niego que he caído, y he caído mal, por eso les pido perdón a todos. Soy un ser humano que también está luchando por alcanzar el cielo. Por lo menos, a ver, se aplazó en este proceso. Tengo mis debilidades y pecados, por eso les pido que recen por mí y por tantos sacerdotes, para que podamos ser fieles a la vocación que fuimos llamados. Desde hoy ya no voy a estar trabajando en la parroquia Cristo Rey. Agradezco a todos por el trabajo y la ayuda que han revitalizado, y sé que seguirán haciendo con todo el amor que dan. Me encomiendo en sus oraciones y que se haga la volta de Dios, o la voluntad de Dios. A ver, y vuelvo a ver, a esta parte, porque evidentemente es reincidente. ¿Por qué digo? Porque dice, a ver, perdón por fallarles una vez más, dice. Significa que ya hubo una falla anterior y del mismo tenor, por eso hay una relación directa al decir por fallarles una vez más. ¿Se sabe de algún antecedente similar de este sacerdote vinculado a un hecho de esta naturaleza, Elba? Desconocemos, Carlos, y por ello también se pide que se tome con seriedad y se investigue esto desde la diócesis justamente. Llama la atención en su declaración en la parte donde dice, desde hoy ya no trabajo en tal parroquia. O sea que él no dice, ya dejo la feligresía, como decía, ya no dejo la sotana, por decirlo, en palabras simples, sino dice, dejo de trabajar en esta parroquia. O sea, hay que ver si es que determinación toma la diócesis. En el comunicado también, abajo mismo, en la última parte, dice, el obispo hacemos un llamado a la calma y a la serenidad. ¿Esto quiere decir que realmente generó un revuelo esto en la Iglesia Católica? No, totalmente, una institución conservadora como tal, como la Iglesia Católica. De hecho, también somos conscientes y no somos nadie para señalar ni acusar a nadie. Todos somos seres humanos, pecadores por naturaleza, y el que diga que no comete pecado acaba de cometer el primero. Bueno, entendemos esa situación también. Bueno, y dejemos saber finalmente qué decisión toma la cúpula de la Iglesia Católica sobre este sacerdote. Asimismo, vamos a estar dándole seguimiento a este caso y también escucharlo al padre Collar mañana, justamente. Aumenta.